El esposo pues no me cae tan bien, ¿no? También se da por eso la separación entre ellos. Es muy duro hablar así, en crudo, yo creí que venía a hablar. La forma en la que él trataba a mis hermanos, normalmente, pues no, no era la adecuada. Como les digo, ustedes, cada uno tiene sus rollos en su casa, yo tengo los míos, déjenme también yo resolverlos. ¿Será verdad que la pareja de Ana Bárbara malpato a José Emilio y a sus hermanas? Aquí te contaremos todo lo sucedido. Hace una semana, salió a la luz que José Emilio, el hijo de Mariana Levy, mantenía una notable separación de Ana Bárbara. Esto ocurrió después de que la cantante de música regional mexicana asumiera el papel como madre tras la pérdida de Mariana Levy. Sin embargo, se especuló que esta separación fue provocada por la presencia de un audio, en el cual se insinuaba que José Emilio intentaba sacar provecho de Ana Bárbara. De inmediato él aclaró que tal audio no existía y negó cualquier intención de aprovecharse de ella. No obstante, ahora el joven de 19 años vuelve a generar controversia con sus declaraciones. Esto se debe a que acusó a Ángel Muñoz, el prometido de la famosa, de haber ejercido malpato verbal hacia sus hermanos. Incluso afirmó que Muñoz fue el causante de la ruptura en su vínculo con su segunda madre. Mediante la emisión de Primera Mano, el chico compartió que tiene la esperanza de establecer una comunicación cercana con Ana Bárbara, a quien ha estado intentando contactar. Él le envió un mensaje expresando su cariño hacia ella. Sin embargo, lo más destacado fue cuando José Emilio compartió que no siente afinidad por el esposo de Ana Bárbara. Hizo hincapié en que la manera en que éste trataba verbalmente a sus hermanos no era apropiada y argumentó que esta situación también contribuyó a la separación entre la cantante y él. En la entrevista, José Emilio Fernández Levy le pidió a Ana Bárbara que investigue con sus demás hermanos la naturaleza de la relación entre Ángel Muñoz y su hijo antes de comprometerse definitivamente. Estas declaraciones, sin duda, generaron una gran controversia, ya que se interpretó que José Emilio prácticamente estaba alertando a Ana Bárbara sobre posibles problemas con ese hombre. José Emilio llegó incluso a afirmar que Ana Bárbara tiene un conocimiento preciso acerca del carácter de Muñoz, pero ella no quiere abrir los ojos y ver esa realidad. En última instancia, José Emilio expresó que siempre respetará las decisiones de Ana Bárbara, aunque le pidió encarecidamente que escuche a sus hermanos. A partir de eso determine si desea casarse o no, subrayando que el amor no debería nublar su juicio. Hace unas semanas, José Emilio, el hijo de Pirro y Mariana Levy, generó una gran agitación al revelar que todavía mantiene una marcada distancia de Ana Bárbara. Fue el propio Pirro quien mencionó que el joven supuestamente había grabado a Ana Bárbara en secreto y había intentado utilizar ese material para chantajearla. Es relevante recordar que, tras la pérdida de Mariana Levy, Ana Bárbara asumió un papel materno en la vida de José Emilio y sus hermanas. Tras las declaraciones de Pirro, José Emilio aclaró que no había ningún tipo de material comprometedor en contra de Ana Bárbara, que ellos simplemente habían tenido una serie de dimes y diretes y por eso se había dado el distanciamiento. Sin embargo, ahora se alega que la pareja de Ana Bárbara maltrató verbalmente a los hermanos de José Emilio, lo que añade otro escándalo a la lista de la familia. Recuerda, que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.